Ya no hay más Hay que buscar más Déjamelo, grabo Quiero ver su cara Quiero ver su cara, vayas Ay, no me hiciste ver su cara Pero él está listo para buscar Mira, aquí hay uno Moroni Llévatelo, ándale Se me movió Vaya, deja ver su cara, déjame ver su cara Espérate, 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 Ibai Él quiere romperlo ¡Yeah! Lo que apete la prima ¡Yeah! Deja que lo haga, deja que lo haga Deja que lo haga, deja que lo haga, a ver Fuerte Pues ya sabes qué hacer cuando lo quieres Ya sé, ¿verdad? Tenedor y globos Le da como una felicidad de joder ¡Ay, no, loco! Lo voy a grabar, lo voy a grabar No se vaya a caer, hija No, no se cae, no se cae, no se cae No se cae, no se cae otra vez ¡Ay! Está pensando lo que va a hacer Es que sabe que lo estoy grabando ¡Ja, ja, ja! Como todos los niños estaban afuera Él también quería estar ahí afuera Pero él sí se va a la calle Él se va a la calle Él empieza a correrse a la calle ¿Ya terminaste? ¿Ya se va, Ariano, ya? ¡Ja, ja! ¿Ya se va, Ariano, ya?